Yo soy la sex, de la mañana Pico de saca, preparo la mochila Te dio a bajón, de la nudita Hablando roto, plenida de banquería Bateo el fin, a la muda En la vequicia y de las reventadas Una cañola, por recararse Y encima su cara, la cosa de mi vida ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta!